Ay, no pregunte por qué te he perdonado tanto, si tú sabes que sin ti no puedo vivir. Hoy confundes mi amor con estarte adorando y todavía preguntas por qué te quiero a ti, si he llorado es porque hay cosas que han dolido, si he reído es cuando tú me haces feliz. Si te aguanto es porque quiero estar contigo y nunca he preguntado por qué me quieres a mí. Ay, dime quién, desde que te conoció ha estado a tu lado, dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando cómo se debe amar. Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más. Ay, dime quién, desde que te conoció ha estado a tu lado, dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando cómo se debe amar. Si tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más. Y yo, dime quién todo el tiempo. Y yo que decía que tú sí vas a amarme y yo que a mi pueblo ya me quería llegar y yo que decía que no volví a enamorarme. Ay, dime quién, desde que te conoció ha estado a tu lado, dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando cómo se debe amar. Ay, dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando cómo se debe amar.